hola chicas que tal bienvenidos a mis terminados de diciembre feliz año nuevo por cierto espero que hayan pasado muy bonita navidad a lo mejor este nuevo año que hayan pasado un bonito día de reyes ya estoy de vuelta en Seattle ya voy a estar de vuelta en mi canal ya después de haberme tomado un muy necesitado descanso del trabajo ir a México tenía un año sin ir y hay que me pegar el sol un poquito después de que Seattle se esconde el sol por mucho tiempo y y si un descanso también del trabajo entonces así como que ya puedo volver a mi rutina normal de tres vídeos a la semana y si les traigo mis terminados de diciembre que tristemente no me termine mucho realmente no me maquillé mucho en diciembre nos fuimos en carro hermosillo los días que manejamos ni me molesté en maquillarme nos despertábamos así que llegaba nos despertábamos súper temprano salíamos en la noche ya cuando paramos llegamos a un hotel me bañaba en la noche me iba a dormir y en la mañana igual me despertaba me ponía me cambiaba mi pijama a un ropa cómoda y me iba y ni me molestaba en maquillarme de hecho hoy 7 de enero es el primer día que me maquillo del año que es algo nuevo para mí porque yo no soy de no maquillarme incluso si está en mi casa si voy a estar en mi casa maquillo pero como les digo me estuve tomando un break así que incluso me tomé un break de maquillaje es el primer día que me maquillo no me terminé tantas cosas como había querido en diciembre de hecho mi próximo vídeo el jueves va a ser mi final de lo que me quería terminar el 2019 y el sábado van a ver mi proyecto 10 pan 2020 que va a ser rolling style voy a empezar con 10 productos y conforme me los vaya terminando voy a ir reemplazando productos ok terminados diciembre 2019 y es súper súper poquito algunos productos ni siquiera me costaron dinero algunos productos fueron gratis este es el body wash calm down este me llegó a través de octoli me gustó al principio ya después no tanto al principio se me decía que hacía mucha espuma pero cuando empezó a hacer frío se empezó a solidificar los aceites naturales que aquí dice que es por completamente natural que no tienes que asustar que son aceites naturales y se solidifican pero ya después no hacía tanta espuma entonces no me sentía tan limpia pero estuvo bien de hecho este lo pedí porque era la mala banda y para bañarme las noches quería usar este y así como que relajarme de decirme a dormir pero la verdad es que te lavabas el jabón o el body wash y no te quedaba nada de aroma entonces así como que al final no es como que se quedaba impregnada y me daba así como que hay aromaterapia de relajación y me no lo compraría no sé o sea no es que no lo recomienda pero no es como que guau y aparte si voy a comprar algo ahora hace barras de jabón ese porque fue gratis me terminé esta muestra de la fragancia clean reserve y es el fragancia lluvia la verdad es que me gustó mucho y creo que es clean creo que sí son cruelty free y creo que sí son veganos de hecho aquí dice también que es ellos creen en la belleza con sustentabilidad tiene una misión eco consciente creo que este sí estoy seguro no estoy segura creo que los he visto en los vídeos de mi amiga christy christy corrígeme si clean son cruelty free porque si son consideraría comprar este es una fragancia fresca y limpia pero no necesariamente fresca veraniega o fresca primaveral es una fragancia fresca es lluvia entonces algo que puedes usar todo el año no es así como que ni frutal ni ni de vainilla es simplemente limpia y sí muy agradable me terminé otro bálsamo de labios saben que me quería terminar cuatro en el año y al final termine más de cuatro este fue otro bálsamo gratuito aquí dice tier mes 2017 transacción risk management systems con el logo de amazon este me lo dieron en el trabajo en navidad del 2017 ese fue gratis no me costó nada pero me lo terminé si me gustó mucho se parecía mucho no sé si se acuerdo para principios del 2019 uno de los bálsamos que me terminé era de la marca lasting smiles era muy muy similar a esa entonces si me gustó pero seguramente no lo volvería a comprar y creo que ese sí tiene será de baja entonces no es vegano no lo compraría metíme en una muestra de este sírón de retinol de miura estos serums yo creo que si vas a retinol tienes que usar una crema con receta dermatológica estas cremitas de retina no hacen nada para mí fue una muestra pero no es algo que compraría me terminé un detox dry shampoo me terminó muchos estos en el año ya tengo otro y si es mi dry shampoo favorito si tienen tiempo viéndome en youtube saben que esto es lo que más uso uno de mis productos que más repito la compra porque me lo termino y lo vuelvo a comprar me terminé un desodorante de la marca blisoma este me salió en una petibor hace ya bastante tiempo y me tarde mucho en usarlo porque es de esos que te manchan las axilas entonces lo usaba como una o dos veces a la semana y después me tomaba un break y usaba mi la vanila a entonces si de hecho aún tengo unos de schmitz que tengo que utilizar que de hecho si los tengo que usar ahorita en lo que compro otro porque dejé mi la vanila en el mosillo se lo dije a mi mamá así que ahorita sólo tengo puros desodorantes que me manchan las axilas así que tengo que hacer una compra de desodorantes y holta maneja el miaomeo tweet que me gustaba mucho entonces voy a pedir el miaomeo tweet aunque holta también maneja la vanila ya porque la vanila ya no lo vi en sefora pero creo que voy a hacer una compra en otra próximamente a me terminé un polvo este estaba en mi proyecto ruleta creo que éste ya lo vieron en el avance anterior que fue el mineral concealer de e.l.f. lo usé como polvo para todo el rostro y me lo terminé y este creo que me costó tres dólares o seis debería de checar porque calculé mis totales sin buscarlo a ver el mineral concealer cuesta cuatro dólares ahora lo que me hace pensar que cuando yo lo compré costaba tres dólares entonces creo que mis totales están bien entonces un polvo más terminado y también me terminé el ticket to brasil de wet and wild tenía mucho tiempo esto creo que era un proyecto para el 2017 y luego lo perdí lo dejé en hermosillo después lo recuperé y por fin lo terminé completamente ya estaba represionado sólo le quedaba un poco y ya lo que terminé entonces un bronzer menos en mi colección y esos fueron todos mis terminados a entonces a en diciembre fue súper poquito lo que me terminé lo más fue el dry shampoo de driver y fueron 34 dólares con 74 centavos lo que me terminé de puro maquillaje fueron el bronzer y el polvo de alf 799 me quería terminar en 2019 inicialmente dije dos mil dólares después dije eso es demasiado entonces me dije bueno voy a calcular mil doscientos en el año por mediando cien dólares mensuales que me estoy terminando y no estoy gastando cien dólares mensuales entonces estoy terminando más de lo que compro a y si me terminé en mil trescientos treinta y siete con dos centavos en todo el año y de puro maquillaje fueron cuatrocientos ochenta y siete cero dos que se me hace poco creo que para el 2020 me gustaría terminarme si los mil doscientos dólares bueno digamos mil trescientos dólares terminarme en diciembre que sea un poquito más de los cien dólares mensuales hay que tirarme pero me gustaría que al menos el maquillaje llegara a los quinientos dólares y es que también como les digo al final del año no me maquillé mucho hay muchas cosas que ahorita me las voy a terminar en enero y que se pudieran haber terminado en diciembre si me hubiera aplicado más maquillaje pero bueno creo que este año 2020 va a ser más prometedor en cuanto a maquillaje tengo muchas cosas que ya están así estoy feliz espero que ahora sí tengan un muy bonito año 2020 y si tengan paciencia voy a poner una corriente con los vídeos cerrar vídeos del 2019 empezar con los vídeos del 2020 y en febrero vamos a hacer a lo mejor no un vídeo de colección de maquillaje de mostrarles otra vez toda mi colección porque muchos de los productos son los mismos que vieron el año pasado pero ver un inventario de maquillaje y ver qué otros proyectos para podemos iniciar este año espero que esté muy bien nos vemos en otro vídeo más adelante bye